Bajaba por la misma calle pensando de nuevo Atento mirando en el aire Cruzando mis dedos pa' ver si la suerte Pegaba en mi frente como el sol de las seis Como el sol de las seis Algunos pasaban corriendo y otros reían Yo siempre apurando mis pasos Mirando arriba pa' ver si la suerte Me cruzaba de frente como el sol de las seis Como el sol de las seis Me cruzaba de frente como el sol de las seis Los días vestían de invierno Las aves, los perros El verde ya no era tan claro El cielo opaco Y yo me decía Maldita la suerte Pasó por mi lado Y nunca me vio Maldita la suerte Por lo menos Cuenta la suerte Gracias por ver el video